Mi nombre es Monster, espero que les guste, mendigo, esclavo, juez y rey. Que ingenuidad nos falta experiencia, para sopar de tanta inconsciencia. Depredadores, almas siniestras, son los que marcan, manipulando, van progresando. Se burlan del hombre sensato, que ha subsistido a tantos engaños, que ha sobrevivido a un nuevo daño. Hoy verás el cielo oscurecer, verás que también puedo ser, mendigo, esclavo, juez y rey. Porque en mi mente solo hay, espacio para la verdad, seré la voz que gritará, la espina que te clavará, que te clavará. Oscureciendo mentes se acercan, enmudeciendo nuevas propuestas. Con sus culturas tan indecentes, se están marchitando, nuestra gente hoy. Verás el cielo oscurecer, verás que también puedo ser, mendigo, esclavo, juez y rey. Porque en mi mente solo hay, espacio para la verdad, seré la voz que gritará, la espina que te clavará, la que te clavará. Hoy verás el cielo oscurecer, verás que también puedo ser, mendigo, esclavo, juez y rey. Porque en mi mente solo hay, espacio para la verdad, seré la voz que gritará, la espina que te clavará. 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 Gracias por ver el video.